Las señoritas, no las veo. ¿Dónde están las gente? Las señoritas. ¿Dónde están las fugas? ¿Dónde están las señoritas? Compa, me espero que me parezca en mi sala. Nelcho. ¿Qué? Nelcho, ¿dónde estás? No, 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 no. Compadre, la Ibi. ¿La perrita? No, por favor, recibe mal a todos. No te voy a grabar, la perrita. Gaby, tú te hagas las manos vacías, ven. Yo te voy a grabarlo. Tráela, tráela. Vale, vale, vale. Vale, ven. Un ratito, mírame la larga, bebé. Ibi, pasa. Oye, fuera, pe. Ahorita se está. No, 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 no. Una palabrita para el graduado. ¿Una palabrita para el graduado, tío? Sí, estoy apurado porque me está parando el taxi, sí, para llevar al comité de Pedro Castillo. Estamos viendo. Ah, ya, para adelante va, va, este. Y más adelante. Sí, esta es la movilidad que no hay realmente a Cajamarca, donde vive la familia de Pedro Castillo. Así que allá lo esperamos. Va a haber una matadera de vacas para comernos seco al jugo. ¡Ahí la mierda! Sube, licenciado. Sube, lo más, tío, sube. No, hay que ir a lavar a la orilla. A esto no puedo poner la orilla. Ah, ya, ya. ¿Por dónde vas a subir? ¿Por acá, rico? Por el otro lado. ¿Por acá está más alto? Más alto, más alto, pe. Más alto. Claro, pe, licenciado. Ah, elegante, tío. No, 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 no. Una reunión ab warrior, pe, compadre. Cómo son las cosas. ¿Ya? Un momento. No, lo tengo que hacer. y 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